Por respaldo a nuestro hermano Andrónico, lo que ha hecho para nosotros es legal, legítimo, porque ha respondido a lo que el pueblo boliviano le ha pedido, la promulgación de estas leyes que son muy importantes para que estos autoprorrogados se vayan a sus casas y también algo que beneficia a todos los bolivianos que circulan en este territorio, que es los proyectos de ley para préstamos para el tema de las carreteras y justamente nosotros apoyamos esta situación que ha realizado el día de ayer el hermano Andrónico. En ningún momento vamos a apoyar esta situación que se está ya saliendo de control con el tema del Ministerio Público, en especial el fiscal general o fiscales que están ahorita ya poniéndose en favorecimiento al gobierno nacional. Sabemos que el gobierno nacional no va a permitir y no van a querer subir estas leyes a la Gaceta Oficial. Por esa situación quieren procesar a nuestro hermano Andrónico y nosotros vamos a estar, al igual que a nuestros hermanos que han sido detenidos por este gobierno, por este régimen dictador de Luis Arce Catacora, vamos a estar en pie de lucha, vamos a estar respaldando a nuestro hermano Andrónico. No vamos a permitir que se les esté encruciando porque, uno, la Asamblea Legislativa, la Cámara de Senadores y demás, son pues instituciones independientes, lo cual hoy en día están vulnerando. ¿Qué ha hecho el hermano Andrónico ayer? Más bien es dar certidumbre al pueblo boliviano, devolver la institucionalidad que hoy ha sido quitada por el gobierno nacional. Por esa situación, nosotros estamos aquí para dar nuestro pleno respaldo al hermano Andrónico. No sé, compañera, que quiera acotar algo más. A ver, muchas gracias, hermana de la prensa. Es verdad que ayer es nuestro hermano Andrónico que dio en vista a nuestro pueblo boliviano, sí, hoy que de verdad como presidente de Asamblea del Senado demostró. Y así se debe trabajar por el pueblo, porque el pueblo apuesta y también tiene que saber demostrar al pueblo, hermano. Para mí, y muchas felicidades al hermano Andrónico que ha cumplido esa misión cumplida. Así es que porque este autoporrogado ya no tiene sentido desde que, desde enero hasta aquí, lo que lanzaron cualquiera no tiene ninguna validez, está nulo totalmente. Así que los autoporrogados tienen que irse a sus casas y vayan a trabajar en sus casas. Así es que nosotros resentimos a nuestro hermano Andrónico mucha fuerza, mucha fortaleza. Aquí estamos como organización social para respaldar y para, tampoco no es solo a nuestra hermana Andrónico. Aquí estamos como organización social para hacer respetar y así es que, hermanos, estamos aquí todos de la organización social presente. Nada más, hermano José. Como autoridades, organizaciones sociales, ¿qué acciones van a asumir ante esta decisión justamente del gobierno de buscar procesar a Andrónico Rodríguez? A ver, primero que nada, agradecer a la prensa. Aquí como miembros de la CSU-CB estamos acá para poder decir a nuestro hermano Andrónico que ha cumplido constitucionalmente la promulgación de estas dos leyes. Así es que decimos a nuestro hermano Andrónico que no está solo. Las organizaciones sociales vamos a respaldar, vamos a estar al lado de él siempre. Seguramente en este ampliado que tenemos el día viernes vamos a tomar también determinaciones en su espalda. Además, viendo lo que está queriendo hacer el ministro de Justicia Siles, queriendo procesar, pero no está, digamos, solo el hermano Andrónico. Nosotros vamos a ver qué medidas vamos a tomar si es que se le inicia el proceso a nuestro hermano Andrónico. Entonces, decirles nuevamente a nuestro hermano Andrónico que no está solo, las organizaciones sociales se respaldan y él debe estar tranquilo porque ha hecho una cuestión constitucional. No ha vulnerado ninguna de las normas que existen en nuestro país. ¡Que viva nuestro hermano Andrónico! ¡Que viva! ¡Que viva nuestras organizaciones sociales! ¡Que viva! ¡Suscríbete al canal!